Jehová Adeda Alfa Come on! Aleluya! Adeda Garosa y Kenki No ti no traga again Ay me que pase pe pase no de No ti no ti no traga again Ay no traga again Srefi, srefi Yuna fulassi roupu Mabotu bribi tapu rame Yufutrou tapu rame Mi watay gita kyo vini Pei ube lasi Yulafu Pei ube kreye Ma jusa obo pei ube sgwom Ay jusa obo lom pei ube waka Glorikilelo Yes! Jusa gona na feci Ma donna na baka Ma soso vini we programe Na ne fuye isasi Vini wini wisa dee E wini wini wisa ta Wisa adeda ade ma noit adede Oh Father Yes! Oh Father Jehová Adeda Alfa Yes! Come on! Jezelel Jehová Adonai Jehová Father Moro rei Moro rei Moro rei Moro rei Moro rei Moro rei Na yei zazweko Moro rei Moro rei Moro rei Moro rei Na yei zazweko Ahí No, 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 no No, 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 no No, 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 no